No puedo lanzar ese hechizo Necesito hacer mi arma Me voy a preparar un campeonato de arranque Bueno hermano, soy el lujo Tengo roperos y quietos Ahora Esa patuta, ahí está No puedo lanzar ese hechizo No puedo lanzar ese hechizo Aún no está listo No es eso Esa patuta, ahí está No está listo Gracias.